Bankia ofrece un aspecto técnico nefasto pese a los leves rebotes de las últimas sesiones. La compañía está cubriendo parte del gap bajista que se dejó el pasado 25 de marzo, aunque lo más normal es que vuelvan las ventas en cualquier momento. El abandono de los 0,12 euros mínimos históricos alcanzados tan solo hace unas sesiones dejaría la compañía en caída libre y propiciaría la continuación de la tendencia bajista principal. En el estado actual en el que se encuentra Bankia lo mejor es mantenerse al margen. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras sea cotizando por debajo de los 0,294 euros.